Hola, hola, hola a todos. ¿Qué tal estáis, grandullones? Y bienvenido al mundo de iras. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Hola, hola, hola. Bueno, ahí tenéis a la pico, 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 que ha cogido una rata. Ahí la tenéis. Y ahora la voy a repartir con los hijos. Bueno, el blanco es ajeado y la peluza negra esa es la hijo de ella. Ahí está. Y ahora la voy a hacer pedazo, la rata. Pero antes de nada, ya que le deis like a mis vídeos, uniros a mi canal, amigos. Uniros a mi canal. ¿Qué necesario es? ¿Qué necesario son los gatos en el campo? Ahí está la muchacha. Ahí está, ahí está. Mira, 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 mira. Ahí ya, ella no... Estas gatas, estas gatas son mortales, tío. Y el, y el gato blanco ese y la peluza negrilla ese que está ahí va a caer, va a prender a la madre. Ahí está ella. Ahí viene con la rata. Una chiquitita, pero bueno. ¿Qué te pasa? Ahí va ella. ¿Y tú sabes por qué está aquí? Porque hay el gallinero y hay ratones. Aquí hay el gallinero y hay ratones, ¿sabes? Pero para que veáis, ¿eh? Para que veáis. Vaya, 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 vaya. Lo importante que son los gatos en el campo. No sé qué está pasando, pero se está viendo rata para, ¿qué? Para los campos. Y mira, 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 la pelucita, mira, la pelucita, ahí está prendiendo, mira. Ya le llama la atención. Es una hembrita chuliza. Ahí está, amigos. Esto es España, ¿eh? Esto es España, amigos. Esto es... Mira, mira, mira. Una gata morisca, ¿eh? Una morisca. ¡Wow! Esta la familia morisca. Qué buena forma. Pero tengo más. Tengo más gata por ahí. ¿Van a andar? Mira, 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 mira. Ahí va la pelucita. Bueno, amigos, pues este es el vídeo. Ya sabéis. Podéis encontrarme en YouTube, podéis encontrarme en de queráis. Ahí la tenéis. Esto es el campo. Si tenéis alguna duda, escribidla debajo del vídeo, que la responderé lo más breve posible. Y a darle like y uniros a mi canal, amigos. Uniros a mi canal. Hasta el próximo vídeo. Adiós.